A ver, tuve un pequeño problema en este Hino GD, no me funcionaban las luces permitentes ni direccionales ni de parqueo, entonces que es lo primero que hice, pues tapar esta parte que es la caja de la fusilera, revise como indica en el diagrama, constate que el fusible estaba en perfecto estado, entonces me quedaba la duda, porque no funcionaban las luces intermitentes si el resto de luces estaba funcionando bien, entonces seguí revisando, en esta parte de acá veo que este de aquí, que vendría a ser el flusser de este vehículo, esta así como lo vemos, en el aire prácticamente, entonces este toma corriente de aquí se había desconectado, entonces que es lo que yo simplemente hice, fue enchufarlo, colocarlo temporalmente ahí, hasta encontrar una fajita y asegurarlo, y una vez realizada esa labor, constato, como ven aquí, que ya tengo luces permitentes, y que efectivamente, este viene a ser el flusser del vehículo Hino.